Bueno, lo que yo voy a decir va a salir de mi corazón. Primeramente le quiero dar las gracias a Dios, a mi familia que siempre me ha apoyado, a Puerto Plata, a la gente que siempre ha estado ahí apoyándome para yo hoy en día estar en la posición que estoy. Gracias a ustedes por el reconocimiento, por estar siempre activo a las cosas mías durante todo este proceso. Ese día que el nombre mío fue llamado, yo dije que no iba a llorar, pero es algo que es difícil de agarrar. Y cuando ese nombre lo escuché, lo que yo pensé fue todo lo que pasé. Yéndome a Estados Unidos a los 16 años sin familia, sin dinero, sin teléfono, sin nada. Y estar en ese momento, que es algo muy, muy, muy hermoso y bien difícil de conseguir. Eso es algo que yo sé que abrió muchas puertas para los jóvenes que vienen detrás de mí. Que yo sé que ellos también harán un buen trabajo, porque ya me vieron a mí. Y yo espero ser un buen ejemplo para cada uno de esos jóvenes. Que sí se puede. Y que todo en la vida, cuando tú lo haces con el sacrificio, con educación, con esfuerzo, todo se puede. Yo soy un ejemplo. Y estoy aquí para lo que sea. Siempre voy a representar mi país, siempre voy a representar a mi gente. Porque yo nací aquí, me crié aquí y de aquí salí. Así que gracias a todos, gracias a mis clubes, gracias a mi gente. Gracias de corazón. Lo amo. Gracias.